Emiliano José de Marco, bienvenido. ¿Cómo estamos, Jemi? ¿Todo bien? Bien, excelente. Un placer enorme recibirte. Gracias por invitarnos. Un placer. Un gusto. Bueno, lo comentábamos al comienzo del programa. Hoy es el Día Mundial del Judo, una actividad que quizás no la vemos tan comúnmente como otros deportes, como es el fútbol, quizás el hockey en las chicas, pero que es una actividad muy apasionante en las artes marciales. Hemos tenido una gran referente en Argentina que es la Peque Pareto y por eso queremos conocer un poquito más sobre esta actividad. Bien. Entra en el grupo de las artes marciales, ¿no? Sí, sí. ¿Y en dónde tiene su origen esta actividad? Bueno, el Judo nace en Japón. Ajá. Se funda directamente, digamos, en el año 1882. Ah, mirá. Lo crea un señor que se llamaba Jigoro Kano, que, bueno, lo que él hizo básicamente fue tomar diferentes técnicas, diferentes artes marciales que existían. El deporte en el año, bueno, en el siglo XIX no existía como lo conocemos ahora, ¿no? Ajá. No existían competencias, no existía deporte. Sí, la idea del deporte de que la gente se entrene para algo no existía. Claro. ¿Y para qué lo practicaban en ese entonces? No, era, a ver, el Judo viene del Jiu-Jitsu, ¿no? Ajá. Y el Jiu-Jitsu significa Jiu es flexibilidad y Jitsu es arte de guerra, ¿sí? Ajá. Y lo que él hizo fue adaptar las técnicas del Jiu-Jitsu, del sumo, de diferentes disciplinas, ¿no? Que se practicaban ya por el hecho de la tradición japonesa de que ellos eran un pueblo guerrero, ¿no? Ajá. Lo que hizo fue adaptar todas estas técnicas, creó una metodología, le puso reglas, entonces transformó toda una tradición, una cuestión cultural del Japón en un deporte. Y entonces crea lo que se llama Judo. Judo quiere decir flexibilidad y do camino, ¿sí? Ajá. Y ahí vos después te das cuenta de que todos los deportes de artes marciales de origen japonés terminan en do porque lo forman como un camino. Entonces vos tenés Aikido, Karate-do, Taekwondo. Ah, perfecto. Esa es la idea, digamos. Y él fue uno de los precursores y, bueno, fue una personalidad, digamos, lo que fue Japón súper reconocido. Él fue ministro de deporte, fue presidente del comité olímpico, él era, bueno, creo que había estudiado letras, o sea, era una persona súper capacitada. Sí, sí. Él lo creó cuando tenía 20, 22 años este sistema, o sea que era un avanzado para la época y fue el que pudo meter las primeras olimpiadas en Japón en el año 1960. Él fue el que metió el Judo dentro del, como deporte olímpico. Es el único deporte olímpico que desde 1960 en adelante no ha dejado de participar en ningún juego olímpico. Entonces es un deporte bastante universal. La Federación Internacional de Judo tiene más federaciones afiliadas que la FIFA. Ah, mira. Claro. Es como que es un deporte que se practica absolutamente en todos los países, si bien acá en Sudamérica a lo mejor no es tan popular, lo que son todos los países, no sé, todos los países de la ex Unión Soviética, Kazajistán, Uzbekistán, son potencias ellos en Judo y es porque, bueno, él supo difundirlo, él crea la escuela que se llama el Kodokan y empieza a enviar profesores a todos lados. O sea, en el año 1890 él ya estaba mandando profesores a Europa para difundir. Entonces fue como el mejor publicista para hacer una actividad deportiva. Y bueno, eso es lo que hoy se celebra, digamos, el nacimiento de Judo Orocano, que por eso es que el Día Mundial del Judo es justamente cuando nace él. Bueno, fue una personalidad ilustre y la verdad que es digna de reconocerlo. ¿Y en qué consiste un combate de Judo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién gana? ¿Y cómo se evalúa eso? ¿Hay un jurado? Claro, bueno, las reglas del Judo, lo bueno que tiene que es un deporte que no solo tiene que ver la parte deportiva, competitiva, sino que también lo pueden practicar para aprender, para conocer, también tiene una parte de defensa personal, o sea, algo bien completo, holístico. Imagino que también dentro de ese rango de las cosas que tienen, me imagino que también debe tener mucho comprometido lo que es la tensión, ¿no? La cabeza, ¿cómo te juega en ese momento? Exactamente, ahí, bueno, uno contra el mundo, es lo que le digo a los chicos, que bueno, son ellos, lamentablemente no van a tener un compañero que lo esté ayudando. Esto no es en equipo, somos solitos. Lo que hicieron durante todo el entrenamiento, durante todo el lapso de entrenamiento para llegar a un torneo, no se recupera, entonces es una cuestión sumamente individual. Si bien necesitamos a los compañeros para entrenar, necesitamos al mismo tiempo el hecho de la cuestión propia, individual, de la perseverancia y ir mejorando, ¿no? Y uno tiene que lograr tirar al oponente, vencerlo. Claro, el reglamento, bueno, nosotros tenemos una lucha de judo, se compone de dos partes, uno tiene nehuasa y tachihuasa. Nehuasa quiere decir trabajo de suelo y tachihuasa es trabajo de parado, ¿no? El objetivo básicamente es tirar al compañero, al oponente y que caiga de espalda. Si cae totalmente de espalda, el árbitro le va dando la mano, dice hipón y se termina el combate. Y es como un punto, ahí. Sería como un knockout, digamos, del boxeo, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Y cómo es la evolución? Porque me imagino que cada arte marcial, cada disciplina, también tiene su evolución en lo que es los cintos, los cinturones. Ah, eso. ¿Cómo es el tema de los colores? ¿Cómo se manejan ustedes? Hay niveles. Sí, nosotros, bueno, desde la Federación Mendocina de Judo, hemos planteado un programa para, bueno, que va planteando ciertas técnicas y ciertos conceptos que tienen que ir adquiriendo los chicos desde que comienzan en blanco y que van avanzando. Perfecto. El blanco es el primer cinturón y, bueno, cuando van avanzando siempre se van poniendo un poquito más oscuros. Sigue el amarillo, sigue el naranja, después el verde, el azul. Y al del negro hay que tenerle miedo. Claro. A ese por la duda. Y cuando ya llega el negro, bueno, ya. De amigo ese. No, ese es tener amigo siempre. Ya es un profesional del Judo, ¿sí? Hay cinco niveles de cinturones negros que son los Danes. Ajá. ¿Sí? Primer Dan, segundo Dan, tercer Dan, cuarto Dan, quinto Dan. ¿Y vos como profes sos uno de esos? Yo soy tercer Dan, he reído tres veces. Uy, qué bien. Tú querés muy amigo. Qué bueno. No puedo matar a nadie. Qué bueno. Bueno, recién estábamos viendo en pantalla que estaban mostrando ya estos atuendos. ¿Tienen algún nombre en particular la vestimenta que usan? Sí. Sí, se llama Judo Gi. Ajá, Judo Gi. Gi quiere decir vestimenta y Judo quiere decir el Judo. Y son tus alumnos del Club Uncuyo, esos que también le damos la bienvenida a los chicos. Claro, por supuesto. Un aplauso. Ya Perla está ahí con el micrófono para que puedan presentar, se nos cuenten desde cuándo es que practican esta actividad, qué es lo que más les gusta del Judo. Claro que sí. ¿Cómo es tu nombre? Morena. Morena. ¿Y hace cuánto tiempo estás practicando? Hace cuatro años. Muy bien. Ah, bueno. ¿Qué edad tenés, More? Catorce. Bien. Catorce años. ¿Y por acá cómo es su nombre? Dailer. ¿Y cuánto tiempo llevas? Empecé a los ocho años. Ay, chiquita. ¿Y cuántos años tenés ahora? Catorce. Muy bien. Ah, ¿cuánto tiempo? Yo, ven que estoy con distancia. Sí, ojo. Porque no vas a hacer que pase una boca algo, le metan así, me noquea. La perdemos a Perla. Por acá, ¿cómo es tu nombre? Zoe. Zoe. ¿Y vos también tenés catorce? Trece. Trece. ¿Y hace cuánto tiempo estás entrenando? Tres, tres, no, cuatro o cinco años. ¿Y qué es lo que más te gusta? A mí me gusta viajar mucho. De Judo, sí. ¿Con el Judo has podido viajar? Sí, mucho. Ay, qué lindo. Bueno. ¿Y por acá? Oriana. Oriana. ¿Cuántos años tenés? Doce. Doce. ¿Y hace cuánto tiempo que estás practicando? Cuatro o cinco también. Ay, me encanta. Todos llevan cuatro o cinco años. Sí, ya tienen una formación, te digo, bastante interesante. Claro que sí. Los chicos han armado toda esta disposición. ¿Tiene algún nombre en particular este suelo? Sí, Tatami. Tatami, bien. Nos han traído para que puedan mostrarnos algunas maniobras. Escopa, ¿estamos? Yo me alejo. ¿Qué es lo que van a hacer los chicos, profes? Le preguntamos a él que les vaya indicando. Lo que les he pedido a los chicos es que vaya haciendo un sutegeiko. Sutegeiko se llama un trabajo de arrojamiento que tira una vez cada uno. Ajá. Y bueno, básicamente lo que hacen es tirarse y que caigan de espalda y es para practicar la movilidad y la técnica, ¿no? Claro, y hay que aprender a caer también, me imagino, ¿no? Lo primero que aprende un judoka son las diferentes caídas, caer de espalda, caer de costado, hacer un rol. Eso es lo primero que van viendo y una vez que saben caer, se levantan y empezamos. Se ve muy importante. Empezamos. Bueno, chicos, cuando quieran ir mostrándonos, nosotros los vamos observando y el profe también nos va contando qué es lo que van haciendo y demás. Bueno, ahí muestren dos técnicas cada uno, chicos. A ver. Primero, vayan arrojando. Hay que aprender a caer sí o sí. Qué duro. ¿Cómo suena? Mirá. ¿Y esa llave tiene algún nombre en específico? ¿Cómo se llama ese movimiento? La que acaban de hacer se llama ogoshi. Ogoshi quiere decir lanzamiento, gran cadera, ¿sí? Un arrojamiento de cadera. Sí. Después ahí acaban de hacer un harai-goshi que va arriba de cadera. Acaban de romper el estudio. ¿Qué importa? Si pueden, chicas, acercarse un poquito más así. No se pegan, tampoco se hacen daño, claro. No es la idea. Es muy importante, hombre. Así que... ¡Ay, ya, ya! Sí, qué interesante que hagan combatir a chicas y chicos, ¿no? ¿En las categorías es indistinto eso o se dividen también? Las categorías se dividen por edades, por sexo y por peso, ¿sí? Bien. Pero entrenan juntos, por ejemplo. Entrenan juntos. Ellos son un equipito que venimos trabajando hace cuatro o cinco años que la verdad nos han dado muchísimas satisfacciones. Bueno, los tres que están de azul, que compitieron en el año 2019 en el sudamericano de Santiago de Chile. ¡Ey, qué bueno! ¿Y cómo les fue a los chicos? Les fue muy bien. A las dos nenas que son Zoe y More salieron campeona sudamericana en el torneo. Las dos están primeras en el ranking nacional hoy en día. ¡Qué bien! Y Dailer salió subcampeón sudamericano. ¡Qué bueno! ¡Qué nivel que tenemos acá en Mendoza, ¿no? Sí, y bueno, ahí Ori era más chiquita en ese momento, pero ese año había salido campeona argentina en promocionales. ¡Ah! Así que es el Dream Team que tenemos en la universidad y bueno, se viene desarrollando. Y por lo general, profe, estos chicos que practican judo, ¿es porque alguien en la familia anteriormente o se acercan ellos solitos a la práctica? Se han acercado solo. Siempre hay una cuestión en judo que todos los alumnos que llegan son los hijos de algunos compañeros, ¿no? Claro, claro. Y no, en este caso no tienen ninguna tradición familiar de judo, llegaron simplemente a la universidad y bueno, espero que no nos dejen nunca. Y un entrenamiento de judo consiste en esto, ¿están como dos horas tirándose así? Sí, hay diferentes... Qué guanque que hay que tener, ¿eh? Qué físico también que aguante esto, ¿no? Diferentes metodologías, vamos planteando técnicas de repetición, de arrojamiento, de movilidad, lucha. Y uno cuando crece me imagino que lo tiene que complementar con el gimnasio, ¿no? Como para que aportive un poquito más la caída. Los chicos ya están trabajando algo de preparación física, que es fundamental. Claro, sí, sí. Así que... Sin dudas. Que nada. Porque es una disciplina que no tiene un límite, digamos, a nivel de conocimiento durante los años. Que se finaliza. Uno puede seguir siempre incursionando. Sí, uno nunca termina de conocer todo. Yo hago judo hace 26 años y sé que me falta un montón. Así que, bueno, los lindos de judo es que no termina nunca. ¿Cuántas llaves hay en total? ¿Hay alguna? ¿Hay un número? Sí, sí, sí. ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Podemos ver otra llave? A ver, mostrale un... el cataguruma que hacíamos el otro día. ¿Cataguruma? ¿Cataguruma? ¿Eso? Ajá. A ver, lo toma del brazo. ¿Cómo es? Capaz que se anima Luquita. ¡Ay! ¡No, no! Pobrecito es Luqui, no, no lo veo en ese plan. A ver, sí. ¡Wow! Esa es una técnica bien de competencia. Ahí, Dailer, fíjate si hace su migaeshi, que es una técnica de sacrificio. Tomamos el cinto y entramos. Sacrificio. A ver. Ah, la garra directamente del cinturón. ¡Uy! ¡Muy bueno! Claro, y en una competencia los tienen que ir evaluando en el momento cuál es la que más les conviene para derribar al oponente. Sí, los chicos trabajan lo que es su toku iwasa, se llama, que es su técnica favorita. Cada uno, dependiendo de su altura, de su velocidad, de su peso, hace una técnica en particular. Yo, por ejemplo, que soy pequeñito, nunca voy a hacer una técnica de tome de arriba porque yo no llego, ¿no? Entonces, bueno, no hago eso. Mi compañero que mide 1.90 casi, hace todas las técnicas de pierna porque es alto, entonces uno va a saber. ¿Y qué conviene más en un deporte como este? Porque viste que dicen, no, si sos alto en el volei, chao, la tenés atada. En el judo, ¿a los petizos le va bien? No. No, y sí. La vemos a pareto, que mide que es eso, 1.50 como yo, más o menos. Yo creo que depende también de la habilidad. Sí, lo lindo de judo es que nosotros tenemos categorías por peso. A ver, cada categoría tiene sus cuestiones, ¿no? A ver, las categorías en masculino, por ejemplo, son hasta 60 kilos, hasta 66, hasta 73, hasta 81, hasta 90, hasta 100 y la categoría libre. Vas compitiendo con gente más o menos de tu porte. Sí, sí, entonces, a ver, en la categoría libre, si sos más pesado, te va a ir mejor, vas a ser más fuerte. Entonces, el campeón olímpico de la categoría libre pesa 140 kilos. Y vos decís, ¿y cómo puede ser un atleta y moverse y entrar a una técnica? Y bueno, a él le sirve. Después de las categorías, como la mía, que yo siempre luché en 60 kilos, somos toda una ardilla. Y bueno, sí. Las ardillas versus las ardillas, ¿está bien? Está perfecto. Y bueno, yo siempre he sido de los más petizos de la categoría y a mí me servían algunas cosas y de repente me tocaba uno más alto y también... Ah, pero te la bancás, escuchamos, sos Tercer Dan, cinturón negro. Te lo reclarísmo. Olídate, impresionante. Nosotros dos iríamos bien en la misma categoría, ¿eh? Sí, vamos a hacer algunas tomas en el corte. Ojo, Lucas, agarrate que estuve observando los movimientos, mirá. El próximo bloque va a votar. Perdón, y recién te interrumpí, ¿cuántas llaves me dijiste que eran? Bien, nosotros tenemos una clasificación de las técnicas de judo que se llama Quijón Guasa. El Quijón Guasa compone 7 tipos de técnicas que son de pierna, de brazo, de cadera, sacrificios frontales, sacrificios laterales. Después está toda la parte de suelo que son estrangulaciones, palancas y dominaciones. Y en total son 100 técnicas, ¿sí? Que es lo que cuando alguien rinde el cinturón negro tiene que mostrarla junto con otras demostraciones. Básicamente tiene que saber esas 100 técnicas, derecha, izquierda, va a ser todo perfecto. Así que... Claro, olvidate. Uno nunca termina de aprender, ¿no? Claro, no, no. Y al mismo tiempo está el trabajo de catas que es mostrar ciertas secuencias, digamos, para mostrar los lances. Entonces... Es completísimo. Me encanta. Muy, muy interesante. Le vamos a dar el aplauso a los chicos. A ver, por supuesto. Hicieron esta demostración espectacular. Nos encanta. Y bueno, la invitación también a quienes quieran incursionar en este deporte, ¿dónde pueden encontrarte a vos para tomar clases con vos? Sé que estás en el club de la Uncuyo, donde entrenan los chicos. Sí. Bueno, yo soy profe de la Universidad Nacional de Cuyo, junto con Nicolás Mena, que es el otro profe. También doy en la Municipalidad de Guaymallén, en el polideportivo Nicolino Locho. Perfecto. ¿Y desde qué edad puedo arrancar uno? Desde los 6 años usamos los chicos. Y bueno, los invito también, pues bueno, yo formo parte de la Federación Mendocina de Ayudas. Tenemos un Facebook que es Femeju Mendoza, o busquen Federación Mendocina de Ayudas en Facebook. Tenemos, bueno, hemos crecido muchísimo estos últimos años y tenemos más de 15 instituciones en la provincia. Ah, muy bien. Así que, nada, invitarlos a meterse ahí. Están los flyers de todas las instituciones o consultar por ahí. Está el Instagram también de la Federación Mendocina de Ayudas, que bueno, nos consulten y vemos. Estamos prácticamente en todos los departamentos del Gran Mendoza. Estamos en San Rafael, estamos en Malargo. Excelente. Estamos en todos los municipios. Estamos en Goy Cruz, en La Cera, en Guaymallén. Así que, nada. Ahí está, la posibilidad para que todos puedan ir a practicarlo. Exactamente. Bueno, gracias, profe, y gracias a los chicos. Un gusto enorme.